Desde Fundación FIDIAS trabajamos para la educación y la integración a través de las artes, enfocándonos en dos líneas de trabajo principales, el apoyo escolar por un lado y los proyectos artísticos y culturales por otro. Tenemos talleres de baile, de teatro, de karate, de cómic, de guitarra, de baloncesto y a partir de ahora, gracias a la Fundación Athletic Club, también tenemos dos sesiones en multideporte. Trabajamos con infancia y adolescencia en riesgo de exclusión social y tenemos tres sedes en la Miaco, Leyoa, Ghecho y Bilbao. Nuestras tres líneas de trabajo son educación, cultura y arte. Creemos en el arte como estrategia pedagógica. Como complemento a la labor educativa, artística y cultural que hacemos desde Fundación FIDIAS, consideramos que esta oportunidad que nos ofrece la Fundación Athletic Club es súper importante para la educación integral de nuestros menores y adolescentes. consideramos que el deporte es una parte fundamental que tiene que estar al mismo nivel que la educación y la cultura. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.